Los testimonios que vas a escuchar a continuación son casos reales. Son frases grabadas a mujeres que han sido víctimas de violencia, fundamentalmente de carácter psicológico. No obstante, tanto las imágenes como las voces han debido ser recreadas, ya que las protagonistas han solicitado que se garantice su anonimato. Gracias a testimonios como estos, cualquier persona podrá ver y detectar la violencia más oculta para poder atajarla. Dependía de él mucho. Creía que lo que me decía era lo más bonito y hacía lo que él me mandaba. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Y yo lo veía bien. Él llegaba a casa y siempre había algo mal. No me tocaba un pelo. Era yo la que estaba desequilibrada. Era yo abrir la boca y todo parecerle mal. Creía que eran figuraciones mías. Pensaba que era yo la que tenía que cambiar. Se me hacía muy difícil vivir. Aparentaba disfrutar, pero estaba sin fuerzas. Te quita la salud. Pero ¿cómo fui capaz de aguantar tanto tiempo? Me decían, tú te has casado, aguanta. Yo estuve 40 años aguantando por la familia. Al final comprendí que no dependía de mí que esa persona cambiara. Pensé, esto se acabó. Yo tenía que salir de ahí. Cuando se te cae el velo, sientes culpa. Luego impotencia. Después miedo porque no sabes a quién agarrarte. Ahora tengo otra mirada diferente hacia mí misma y hacia el mundo. No estoy sola. No me pasa solo a mí. No era producto de mi imaginación. No me reconozco en la persona que era hace 30 o 40 años. He estado invirtiendo en un agujero negro del espacio. Ahora me toca vivir. ¿Y tú? ¿Lo ves? 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ema Cunde. Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales. Y ahora sí. Endurance. Vamos a hacer algo.